La rueda de prensa de Moncho Fernández, que realizaron la valoración del partido y luego responde a vuestras preguntas. Buenas tardes. Bueno, pienso que hemos hecho un partido redondo, con mucho despliegue físico, con mucho trabajo por parte de todos los jugadores que han participado, tanto en el aspecto defensivo como en el aspecto ofensivo. Creo que también con el pabellón, como lo teníamos hoy otra vez, lleno, con la gente empujándonos. Creo que el equipo ha ido fantástico, hemos entrado en el partido muy bien, hemos recuperado muchos balones, hemos jugado muchas acciones de contraataque, hemos tenido acierto y luego creo que hemos sabido leer bastante bien, quizás o mejor, con el lunar del segundo cuarto hemos sabido leer bastante bien la defensa que planteó Girona, que es un equipo muy complicado, como hemos visto en las dos primeras jornadas de Liga. Y el inicio del tercer cuarto creo que también ha sido muy importante, en la misma línea del primer cuarto, para alcanzar una ventaja que luego en el último cuarto no solo creo que hemos mantenido, sino que hemos sido capaces de incrementar. Pondría el acento sobre todo en el esfuerzo de todos los que han salido a jugar, porque el partido es muy exigente, ha sido muy exigente desde el punto de vista físico, muy exigente, y creo que en ese aspecto hemos estado a la altura y hemos sido merecedores de la victoria. ¿Se acuerdan nos encaramos si decimos que un deses partido, que un alestrador se marcha contento? Claro, me voy contento, bueno, voy a ir contento tras gañar, pero voy contento porque durante la semana traballamos arreo, y duro, y bueno, fuimos quen de reflexar sobre o parqué, pues, o traballo que fixemos, o que le vamos facendo en el inicio de la pretemporada, y ver os jogadores que dan o millor de sí mismos na procura do objetivo, é o que me fai más ledo, o marxe da victoria. ¿Este obrador es un equipo más sólido, más compacto, más profundo que otros obradores? No sé, como ben sabes, creo que o que hay que comparar os equipos con o ribais, estamos en una liga de primeirísimo nivel, donde hay boísimos planteles, boísimos equipos, y como se adicen no seu día, penso que o equipo está diseñado para hacer frente aos objetivos que se plantea o clube, y un equipo longo, todos pueden xogar, hay xogadores que hoy se nos xogarán, como el caso de Fernando, que pueden entrar perfectamente, todo mundo puede participar, puede aportar, y eso es muy bo, tener un equipo profundo, que todos podan xogar y aportar o seu. ¿Y esta pretende el inicio de la entera? Pues muy bo, claro, dentro de un punto de vista dos puntos y estas cousas, xa vos poñedes o acento niso, pero eu poño o acento nun xogador que ven de estar pois 15 meses parado, mancado de unha lesión moi grave, y está poniendo todo o seu espíritu en dar o mellor. Por si o acompañan os puntos, y esto que al final é o que, é os highlights, non, que aparecen nos medios y tal, pues fantástico por él, pero eu o que estou de máis ledo, porque está facendo un esforzo enorme por adaptarse, non hai que esquecer que foi o último en chegar, y o que tiña as circunstancias, bueno, pues a priori máis complesas. Estou seguro de que ainda non vimos a mellor versión de Dragon. Más preguntas? Non, non, sí, non, sí, non, non tenho, para, 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 para ter unha opinión das cousas, que tienen un conocimiento profundo y no lo tengo, que sé que es un equipo que subió de Eva a Le Plata, a Le Bouro y a Le Bouro a ACB y están haciendo un trabajo increíble, un pabellón cheo de gente y entonces, de fuera, lo que yo puedo ver, solo para felicitaros y darles los mis parabéns por lo que están a hacer. ¿Y usted como desplazador imaginarías a ITER? Bueno, como bien sabes, siempre la realidad es supera afición, entonces en este mundo todo puede acaecer, o presidente de Girona es boísimo, no sé como presidente, pero como solador es espectacular y como presidente, pues, tengo un equipo en la Liga Endesa, entonces es para felicitarlo.